Libros y Libretos, podcast dedicado a literatura de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Libros y Libretos, podcast dedicado a literatura de eiberoamerica.com y sobre todo el libro, solamente por los libros que ha escrito ya, desde luego nos tiraríamos bastante tiempo enumerándolos. Pero, como todo esto lo vamos a poner después en la biografía suya, pues todos nuestros oyentes lo van a poder leer perfectamente y van a conocer más en profundidad de quién se trata. Él ha hecho un poemario del que vamos a hablar hoy que se llama El fiel de la balanza y antes que nada pues vamos a saludarle. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Paqui? Encantado de estar contigo y con vosotros este ratito para hablar de poesía, de literatura y de este nuevo libro, El fiel de la balanza. Como dices, es un libro de poesía, aunque es un libro un poco especial porque es un libro de poemas en prosa, pero poesía al fin y al cabo, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí, sí. Es que hoy día yo creo que casi más se escribe la poesía en prosa, ¿no?, que en verso. Bueno, sobre eso hay mucha controversia, Paqui, porque hoy día se escribe mucha cosa que se dice que es poesía y que no lo es, por lo menos bajo mi humilde opinión y la de bastantes estudiosos y críticos literarios al respecto. Yo creo que las redes sociales, y más en estos momentos de pandemia, han facilitado mucho el acceso y la difusión de la poesía y es un hecho, además, estudiado ya estadísticamente, que la gente ha vuelto a leer, cosa que es maravillosa y especialmente poesía. Yo creo que en momentos difíciles todos buscamos consuelo, ánimo, ¿no? Y para eso la poesía es una muleta espléndida, ¿no? Pero también es verdad que mucha gente sin formación, con un perfil en las redes sociales, cree que escribir ocurrencias líricas, por ser suaves, se me podría ocurrir otro tipo de... Tipos ripios, ripios, sin más. Sí, yo en algún momento lo he llamado incluso excrecencia lírica, ¿no?, porque realmente a veces es auténtica basura, ¿no?, por no decir una palabra más malsonante, ¿no? A golpe de tabulador y se autoproclaman y se consideran poetas. Yo le tengo tanto respeto a la literatura, le tengo tanto respeto a la palabra y mucho más a la palabra poética que le tengo tanto respeto a mis mayores. Como bien sabes, he tenido la suerte desde muy jovencito de tener por mentores y amigos a gente como Rafael Alberti, como Pilar Paz Pasamar, como Fernando Quiñones, como Pepe Hierro, como Claudio Rodríguez, etc., 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 Félix Grande, Paca Aguirre, que para mí la palabra poeta todavía a día de hoy, con casi 20 libros de poemas publicados, me resulta una palabra muy grande. Sin embargo, en el momento en el que estamos de posverdad y de frivolización absolutamente de todo, aquí cualquiera con un teléfono se llama a sí mismo poeta, se proclama poeta, y cuando lees lo que ellos llaman poesía, a mí me parece que de poesía no tiene nada, ¿no? Entonces, yo en ese sentido soy muy cuidadoso. Un poema en prosa es algo mucho más complejo, porque es algo a lo que los maestros a los que yo le tengo reverencia, como un Rubén Darío o un Martí, que se dice que son los creadores del poema en prosa en castellano, o sobre todo un Juan Ramón Jiménez, un Cernuda, que son dos de los poetas de referencia para mí, también Rubén Darío, se atrevieron, una vez habían tenido una obra enorme hecha, porque el poema en prosa te obliga a mantener esa rítmica, esa musicalidad que la poesía exige. No olvidemos que la poesía nace para ser cantada al principio, y que la métrica es en realidad el recuerdo de ese ritmo musical, ¿no? Pero al mismo tiempo no es una sucesión de metros seguidos dándole una forma de prosa, que es lo que hacen algunos y dicen que es un poema en prosa, ¿no? Eso no es un poema en prosa, eso es un falso poema en prosa, porque si yo escribo un poema en alejandrinos, en endecasílabos, y luego lo pongo todo seguido, eso no es un poema en prosa, es un poema al que tú le cambias la estructura. Es decir, yo creo que estamos en un momento como en casi todo, en el que hay una especie de cajón desastre en el que todo cabe, y no es así, es decir, mira, por hacer una analogía, aquí todo el mundo, todo el mundo que no sabe de pintura, por ejemplo, ve un cuadro de Picasso y dice esa idiotez de, ay, pues esto lo hago yo también, o esto lo hace mi nieto, ¿no? O esto lo hace mi hijo. No, miren ustedes, Picasso es un genio porque conocía el oficio a la perfección, y antes de hacer las señoritas de Aviñón o de hacer el Guernica, su padre, que era profesor además de bellas artes, de dibujo, lo tuvo desde que era un crío sentado a su lado, dibujando bustos clásicos, dibujando patas de paloma, que hay toda una colección a lápiz y a carboncillo, de patas de paloma dibujadas por Pablo Ruiz Picasso desde que era un niño, y Picasso se conocía el oficio pero desde que era un niño. Entonces, para luego convertirse en el genio que fue y en el gran revolucionario de las vanguardias, del fobismo, del surrealismo, etcétera, 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 él tenía que haber conocido el oficio como lo conocía. Bueno, pues en la literatura pasa exactamente lo mismo. Tú no puedes hacer un poema en prosa sin antes saber cómo es la métrica tradicional, la prosodia tradicional, cómo escribir un soneto, cómo escribir una estancia, cómo escribir una silva, y todos esos pasos previos, muchos de los que hoy se llaman poetas a golpe de tabulador se los pasan pensando que son más modernos que nadie, cuando la modernidad está inventada hace muchísimo tiempo. No ya el poema en prosa, es que, por ejemplo, los caligramas, que es hacer poemas haciendo dibujos, como tú bien sabes, están inventados desde el siglo V a.C. Es decir, Calímaco de Samos, por ejemplo, de la escuela alejandrina en Alejandría, ya hacía poemas en griego clásico que se llamaba El altar, La siringa, El hacha, dibujando con ellos las figuras del título del poema. Y ahora llegan los modernos y se piensan que en el siglo XXI ellos han inventado el caligrama y eso está inventado desde el siglo V a.C. Pues sí. Entonces, han nombrado bastante a Martí los versos sencillos, que es una maravilla. Bueno, la contraportada te la ha hecho Raquel Anceros y desde luego lo deja muy claro el contenido maravilloso de este libro, de este poemario y ella misma. También lo califica como que es un poemario en prosa. Bueno, yo he tenido mucha suerte en la vida y Raquel Anceros, que es una de las maestras contemporáneas, no en vano ha sido Premio Nacional de la Crítica con su libro Matria. Es una grandísima poeta y además hay una afinidad entre ella y yo no sólo electiva a la hora de elegir las lecturas y los poetas referenciales, sino también afectiva. Entre nosotros se estableció un vínculo muy importante. Nosotros nos conocíamos en la distancia de la lectura y de conocer el trabajo de otro, pero volvimos a retomar hace unos años en un simposium en Málaga con motivo de la celebración de la onomástica, perdón, de la onomástica, no, de la efeméride de la concesión del Premio Nobel a Vicente Alexandre. A partir de ahí volvimos a retomar la relación y justo yo estaba escribiendo este libro, El fiel de la avalancha. Y fue una de las primeras personas a las que yo le envié algunos poemas y finalmente el libro completo y ella conectó muy bien, ¿no? Entonces cuando ya estábamos trabajando en la edición del libro, a mí de pronto se me ocurrió no pedirle un prólogo porque yo me acordaba de las anécdotas que contaba mi maestro Rafael Alberti que él decía que odiaba escribir prólogos. Decía, el que hace un prólogo hace ciento, ¿no? Ya. Claro. De hecho, él contaba que en la famosa casa de Roma él tenía un cartel en la entrada en la que decía, no se hacen prólogos, ¿no? Porque había mucha gente que iba a pedirle un prólogo para el libro, ¿no? Para pedírselo, ¿no? Claro. Entonces, pero sí me apetecía que ella acompañara este libro y ya sabes que muchas veces todos cuando tenemos un libro en una mesa de novedades nos vamos enseguida a la contraportada a ver si hay algún texto del libro para tomar una piececita, un bocadito o a ver si alguien dice algo del libro. Y yo de pronto pensé que Raquel Lanceros era la escritora, la persona idónea puesto que había sido una de las primeras en conocer el libro completo en dar su opinión sobre el libro. Y la verdad es que ha sido extraordinariamente generosa pero creo que también acertada, ¿no? Al hablar de que es un poema en prosa de la naturaleza del libro y de vincularlo con los escritores que efectivamente para mí son referenciales en lengua española en la elaboración de los poemas en prosa, ¿no? Exacto, sí. Bueno, tú eres novelista, dramaturgo, poeta, guionista, crítico-literario entre todos estos trabajos a los que tú te dedicas con sumo gusto ¿con cuál te quedaría si tuvieras que elegir uno solo? Bueno, eso es como la pregunta de qué dedo te cortas que no te duela, ¿no? Claro, ¿sabes? Yo es que sobre todo me dedico al oficio de la palabra. Mira, yo soy escritor. Entonces, sí es verdad que yo empecé como poeta y como dramaturgo, ¿no? Es decir, para mí, como lo era para los griegos, la poesía es la madre de todos los géneros, ¿no? Claro. Y en todo lo que escribo siempre hay poesía, ¿no? De hecho, incluso la crítica, cuando publiqué mis primeras novelas, habló del tono poético de la novela no como una crítica negativa, sino todo lo contrario, ¿no? Porque yo soy muy consciente de que cuando escribes una novela tienes que contar una historia. Lo que pasa es que la historia se puede contar de muchas maneras y yo incluso en la novela, en la narrativa, trato de que el lenguaje esté muy cuidado, de que sea sugerente, de que haya una emocionalidad y unos perfiles psicológicos de los personajes que sean muy reales, ¿no? Entonces, ahí se me nota la mano de poeta, ¿no? Pero elegir es muy difícil. Mira, yo creo que cada libro necesita su forma, necesita su tono, necesita su tiempo. Y entonces hay cosas que se pueden decir en verso o en poema en prosa, como en este caso. Hay cosas que se pueden decir en teatro, hay cosas que se pueden decir en ensayo, hay cosas que se pueden y que se tienen que decir en novela, hay cosas que se tienen que decir en un artículo, hay cosas que se tienen que decir en un relato corto. Es decir, yo creo que cada historia, cada emoción requiere de una forma determinada, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué eliges? Pues no sé por qué tenemos que elegir. Quizás nos han educado desde demasiado pequeños a la renuncia, ¿no? Y yo creo que la renuncia siempre implica perder algo. Entonces, en esto que es el oficio de la palabra, de cuidar el lenguaje, ¿no? De aportar emociones, de tratar de crear belleza con el lenguaje, yo no elijo nada. Sí es verdad, insisto, en que para mí la madre de todos los géneros, como lo era para los griegos, es la poesía, ¿no? Y que yo empecé como poeta y como dramaturgo y no he abandonado nunca la poesía, o por decirlo de otra manera, de momento la poesía no me ha abandonado a mí, ¿no? Desde luego. Escucha libros y libretos de eiberoamerica.com y radiogeneral.com ¿Escribes regularmente? Bueno, seguro, porque con todo lo que tienes publicado, pero ¿eres una persona sistemática escribiendo o no? Sí. Además, como hace muchos años ya que tengo el compromiso de tener, por ejemplo, una columna semanal, en un medio o en otro, he colaborado, como sabes, desde ABC a La Vanguardia, pasando por el país, y ahora estoy en los digitales, aunque colaboro todavía puntualmente, digamos, con los periódicos tradicionales, ¿no? Pero sí tengo, digamos, la rutina de la escritura, ¿no? Y si no estoy escribiendo, estoy retocando, corrigiendo, porque yo creo que, como hablábamos antes con la analogía que te hice de Picasso, el oficio hay que conocerlo, igual que un guitarrista tiene que tocar determinadas horas al día, yo creo que un escritor se tiene que enfrentar con la escritura a diario. Sí es verdad que a veces es bueno dejar la cabeza en barbecho, y me explico. Creo que no es bueno cuando has tenido un proceso de escritura muy intenso, porque escribir, por lo menos a mí, me requiere mucha intensidad, al punto que yo, a veces, con los libros, pierdo hasta peso. Es decir, que es un proceso incluso fisiológico, al menos para mí. Yo no hablo de la experiencia de los demás, porque yo creo que hay escritores como personas, y hay procesos de escritura como personas, e incluso como momentos, porque no hay dos procesos de escritura iguales, por lo menos para mí, con diferencia de unos libros y otros. Sí es verdad que en mi caso, yo requiero de una intensidad, de una energía, que como te digo, tiene coste incluso fisiológico. Yo llego a perder peso, sobre todo con los procesos de novela, que son más de constancia, de pico pala, pico pala, porque la poesía te permite ir y volver al libro, escribir un par de poemas y dejarlo, pero la narrativa, por ejemplo, para que el tono del libro sea más o menos acorde en todo el libro, te requiere un proceso de intensidad y de concentración en el tiempo. Entonces, ya te digo que yo no sé cómo lo harán los demás, pero a veces sí es bueno que después de unos procesos muy intensos de creación, dejar un poco la cabeza en reposo, pues descansar en el sentido, porque un escritor nunca descansa, yo siempre estoy ideando cosas, cada cosa que leo me sugiere un posible tema, una posible novela, un posible libro de ensayo, pero sí es bueno a veces dejar cierto periodo de descanso a la cabeza, aunque estés retocando, aunque estés reescribiendo, pero no meterte en otro proceso de intensidad, porque si no corres el peligro de repetirte, creo que es un pecado habitual, sobre todo cuando los escritores encuentran una fórmula de éxito o una fórmula que les va bien o en la que ellos se sienten cómodos, y creo que además también lo pagan los libros, porque cuando tú entregas una intensidad los lectores la perciben, pero si tú te vas diluyendo porque no eres capaz de dar esa intensidad porque estás agotado, pues creo que eso también lo pagan los libros, ¿no? Y también el lector lo captas rápidamente. Yo creo que sí, fíjate, yo creo que tú a los lectores, sobre todo en momentos en los que la publicidad y los medios de comunicación tienen tanto peso, en la divulgación de los libros, tú a un lector lo puedes engañar una vez, a lo mejor dos, pero yo creo que llega un momento en el que ya no lo engañas más, de hecho, como tú bien sabes, hay autores de un bestseller y se acabó. Exacto. Porque de pronto a lo mejor por la publicidad, por la coyuntura, a lo mejor por un momento de iluminación con un libro, ¿no? Acierta, das en la tecla y los lectores se encandilan, pero de pronto, y en eso tienen mucho que ver también las grandes editoriales, tratan de repetir la fórmula, pero no es lo mismo, no tiene la misma intensidad, no tiene el mismo encanto y los lectores de pronto, pues los engañas una segunda vez, pero ya no vuelven más. Claro, efectivamente. Yo creo que eso es así, ¿no? Que a quien le gusta leer tiene una especie de detector de la verdad y eso es tremendo, ¿no? Porque por mucha campaña publicitaria que tú hagas, eso no se acaba sosteniendo en el tiempo. Claro. ¿A ti te gusta tener en marcha más de un trabajo? Sí. De hecho, suelo tener varios proyectos en marcha. Siempre hay uno que acaba como en cabeza, como en las carreras, ¿no? y de pronto tiras por ahí y te puede más, ¿no? Pero yo suelo tener siempre varios proyectos en marcha, tanto de poesía como de narrativa. Ahora estábamos a punto de estrenar una obra de teatro justo cuando pasó todo en la pandemia. La obra está escrita, además, y estaba ya buscándose el casting, lo teníamos todo cerrado, nos faltaba la protagonista femenina y sí, suelo tener más de un proyecto en marcha porque soy un poco todoterreno, que decía José Antonio Sarzalejos cuando me fichó para el ABC, ¿no? Entonces, sí, sí, sí suelo tener varios proyectos en marcha, de hecho, ahora tengo varios proyectos en marcha y varios libros escribiéndose en paralelo, no a la vez, porque a la vez no se pueden escribir los libros, pero sí en paralelo. Bueno, eso de que no se puedan escribir en paralelo, mi marido es poeta y ahora mismo está con tres poemarios a la vez. Bueno, pero la poesía sí es más fácil escribirla a la vez, en el sentido de que la escritura de la poesía, como te decía, no te requiere, por ejemplo, como la novela, un tiempo constante, es decir, la novela cuando tú la abandonas demasiado tiempo, luego cuando se vuelve se nota, es decir, porque tú ya no estás en ese tono, tú ya no estás con esa energía, pero la poesía sí se puede escribir varios libros a la vez, yo de hecho he escrito varios libros a la vez, de hecho, por ejemplo, El fiel de la balanza tiene una respuesta en otro libro que se ha terminado y que yo estoy retocando y hay un juego de espejos ahí, ¿no? La poesía sí te permite eso, pero por ejemplo en la narrativa yo hablo de mí, a lo mejor hay quien es capaz de escribir tres novelas a la vez, yo no lo veo, yo no lo veo factible ni guiable, creo que lo pagarían las tres novelas a la vez, pero oye, hay quien tiene equipos, pero es otra cosa, ya no la hacen ellos, se la hacen sus equipos. Claro, claro, pero no nos vamos a meter en ese jardín. No, 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 ahí no. Hay quien tiene una factoría montada y lo que da, es la idea, el inicio a lo mejor y luego va revisando. Ya te digo. yo como dice una amiga mía novelista también, yo soy tan pobre que me tengo que escribir mis propias novelas, entonces... Así pueden sacar novelas como churros, ¿no? que tú dices, bueno, pues cómo pueden tener cien novelas o cien tantas novelas, claro. Bueno, hay gente muy prolífica, sí, sí la hay, sí, pero vamos, claro, te quiero decir, y a mí eso me parece estupendo, es decir, los Dumas, por ejemplo, son un prodigio, ¿no?, de escritura, pero en el fondo porque estaban acostumbrados a la novela por entregas y al fin de ti, claro, entonces era un cliché y ellos tenían muy en la cabeza y una agilidad a la hora de escribir muy rápida, ¿no? Eso es maravilloso, a mí eso me parece maravilloso, a mí me parece que está bien que un escritor se enfrente a los géneros, yo no creo que haya un género menor y me parece que un escritor se debe enfrentar a los géneros porque es una manera de aprender el oficio como hablábamos antes y de enfrentarse al oficio, ¿no? Ya lo de las factorías y lo de los negros literarios es otro... Es otro cantar. Es otro negociado, es arriba de otro costar, pero mejor no nos metamos... No, yo escribí un ensayo como sabes que se llama El plagio como una de las medias artes Sí, 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 claro. En el que hablo largo y tendido también de eso, pero bueno, eso también son responsables muchas editoriales a las que le viene bien tener del autor una novela al año, Hombre, es que son prácticamente quienes lo provocan en estas circunstancias, pero vamos... No solo lo saben sino que lo promueven y a veces incluso le buscan los amanuenses, los negros literarios, yo conozco negros y negras, que hay mucha negra literaria, de escritores conocidos, ¿no? Claro. Pues ya está, pues bien. Pues sí, desde luego. Escucha libros y libretos de eiberoamerica.com y radiogeneral.com ¿En poesía qué estrofa te gusta más a ti? Bueno, a mí me gusta mucho el soneto, yo sé que está muy agotado, que para algunos es una forma ya en fin, como agotada y sin embargo de pronto te encuentras con los sonetos del amor oscuro de Federico y son una maravilla, ¿no? Cuando se suponía que del soneto ya se había escrito y dicho todo, ¿no? O los sonetos maravillosos de Perito en Lunas de Miguel Hernández, ¿no? O en la generación del 50 hay sonetistas espléndidos. Sí. Pepe Hierro que era un sonetista maravilloso, lógico, porque él adoraba a Lope de Vega, yo recuerdo escenas con Pepe Hierro y recitaba a Lope, era como si tuviera metido a Lope de Vega en la cabeza, era una delicia, ¿no? O por ejemplo Manuel Río Ruiz o Pilar Paz Pasamar, son sonetistas espléndidos, ¿no? La propia Paca Aguirre. A mí el soneto me gusta mucho, me parece que es una forma no agotada y desde luego es la forma del amor por antonomasia, ¿no? Por eso es la forma que se introduce desde el Renacimiento italiano y que introduce en España en la lírica española a Boscan, ¿no? Y del que es el máximo representante en ese momento Garcilaso, ¿no? A mí me parece una forma bellísima, quizá porque el endecasílabo, igual que el alejandrino, son versos muy melódicos, ¿no? Muy bien sonantes, ¿no? Sí. Y yo soy muy muy amante del endecasílabo y del alejandrino, me parece que nos transporta a una musicalidad espléndida, ¿no? Claro, es que la musicalidad es muy bonita. luego Rubén Darío, que es el gran revolucionario de la lírica, como todos sabemos, y al final del 19 y del 20, yo creo que la lírica española, hispanoamericana, le debe muchísimo de su modernidad a Rubén Darío y hace esa joya, ¿no? con los alejandrinos, llevando al alejandrino español la métrica latina, el exámetro y hace esa cosa maravillosa que es como una banda sinfónica en verso de ínclitas razas, uberrima, sangre de hispania, de cedunda, que es la pura música, ¿no? Sí, exacto es música, todo es música. Es que la música está ligada totalmente con la poesía. Claro, es que por eso te decía que cuando ahora todo el mundo se llama poeta, a mí, ya te digo que como para mí la poesía, la palabra poeta me merece tanto respeto, hay gente que se ha jugado la vida por decir en verso y por comprometerse en verso, me parece que hay que ser un poco más respetuoso con nuestra tradición, ¿no? Desde luego. poeta viene también relacionado con la palabra aedo, como tú bien sabes, latino y griego, ¿no? Sí. Y en Grecia se recitaba la poesía a golpe de bastón y con el bastón se iba golpeando donde estaban los acentos. Los acentos, claro. ¿Por qué? Porque era una manera de marcar la música. Es decir, la métrica tradicional que ahora los modernos, los supuestos modernos desprecian, que yo creo que desprecian cuanto ignoran, como diría Antonio Martado. Lo desprecian porque no saben hacerlo, yo creo. Claro. Lo que hacen es recuperar en la métrica, en la prosodia, esa música con la que nació la poesía, ¿no? Exacto. Entonces, para mí es tan importante conocer, seguir formándote que yo creo que el día que yo crea que lo sé todo, me preocuparé. Pues sí, oye, más te vale que te preocupes, pero no llegarás a ese momento, ¿eh? No, pero claro, cuando tú oyes y lees a determinada gente tan joven, además, con esas certezas, ¿no? Sí. A mí, la verdad, es que me sorprende, me escandaliza y a veces me insulta porque, yo recuerdo la humildad con la que, por ejemplo, un Rafael Alberti, y estábamos hablando de un señor que era memoria viva de la generación del 27, que había vivido el exilio, que fue un diputado en cortes de la constituyente en la transición española, pedía a los jóvenes que le leyeran lo que estaban haciendo porque él quería saber lo que estábamos haciendo los autores jóvenes, ¿no? Claro. Y por supuesto que te aconsejaba y a veces de manera muy dura, ¿eh? Porque yo recuerdo al principio algunas de las primeras cosas que a mí me dijo y dije, yo no vuelvo a escribir nunca más. Lo que pasa que después, claro, cuando tú eres un pipiolo de 15, 16 años y te dicen determinadas cosas, después tú dices, oye, que un señor como este esté perdiendo su tiempo en moverse, en aconsejarte, ¿no? si tú eres medianamente agradecido y listo, lo que haces es dar gracias y poner en práctica los consejos que te dan. Pero es que ya el hecho de que un maestro como este estuviera interesado en saber lo que estábamos haciendo los más jóvenes, te da la pauta de que aquí estamos aprendiendo siempre. El problema de estos poetas actuales, por supuesto no todos, afortunadamente, pero estos que se llaman poetas dicen que claro, que es que la poesía, la antigua esancia que se ha ya trasnochado, que hay que ser más moderno y tal, y en el fondo a mí no me cabe duda que lo que hay es ignorancia, que no son capaces de hacerla, de crear ese tipo de poesía que se ha hecho siempre, ¿no? No, y sobre todo es que es lo que te decía, es que el oficio hay que conocerlo, afortunadamente hay gente estupenda también que utiliza las redes y además de una forma muy creativa para difundir poesía y para difundir buena poesía, pero el grueso de pronto se cree que lo primero que se le ocurra y cuelgue con una fotito más o menos bien montada a golpe de tabulador es poesía, pues mire usted, ¿no? No, claro que no. No, esto es como el refrán este tan malsonante pero que es verdad. Es que tengo no sé cuántos miles de seguidores, bueno, muy bien, y hay asesinos en serie que tienen miles de seguidores y hacen campañas publicitarias, pero eso no cambia que sean asesinos en serie. Efectivamente. Claro, claro, lo de coma mierda, millones de moscas no pueden estar equivocadas, es muy malsonante pero es una realidad, es decir, cuántos opinadores, el problema, yo creo que leía, no recuerdo qué antropólogo o qué filósofo hace unos días, no te sé poner el nombre porque estoy muy atento a ese tipo de cosas pero ahora no te recuerdo dónde lo leí ni quién era el que lo firmaba, pero era un señor, un antropólogo que decía que de un tiempo a esta parte se ha puesto en beligerancia una corriente que él llamaba anti-intelectual, es decir, atacar todo lo que tenga un pozo o un fundamento intelectual en favor de una zafiedad de manera que la opinión de un imbécil y lo decía así valga lo mismo que la opinión de alguien que se ha hartado de estudiar, de formarse y es verdad, es verdad porque de pronto aquí se convierten en líderes de opinión perfectos analfabetos funcionales a mí me parece peligroso muy peligroso porque incluso en ocasiones se llega a que prevalece la opinión de estos ignorantes por encima del erudito efectivamente también te digo que los intelectuales tenemos que hacer examen de conciencia en ese sentido porque durante mucho tiempo los intelectuales yo no hablo por mí porque yo en ese sentido no he sido prejuicioso tengo otros defectos pero el prejuicio no está entre ellos pero se encerraron en su torre de marfil y de pronto cuando empezó la revolución tecnológica se pusieron muy esquinados contra los medios de comunicación por ejemplo la televisión etcétera primero porque eso era una ola que nos iba a llegar como nos ha llegado y que nos ha llevado a todos por delante y estamos todos en las redes sociales evidentemente es un medio de comunicación el medio no es perverso en sí pero después por otro lado yo recuerdo cuando yo era un niño y un adolescente que gente reputadísima y estoy pensando en un Fernando Sabater en un Vargas Llosa en un Bral en Antonio Gala es decir gente de bestseller pero también premios Nobel iban a programas digamos sesudos como podía ser la clave de Balbín pero al mismo tiempo también iban a hacer una entrevista sobre su último libro al magazine de la mañana de María Teresa Campos o o o o de Ana Rosa Quintana te quiero decir y no tenían ningún prejuicio y a mí me parecía bien porque era una manera de conectar con un público mayoritario y de darles calidad y de darles literatura y de darles pensamiento y de pronto parece que era como de menos ir a ese tipo de magazines de mañana por ejemplo y yo creo que eso ha sido un error que estamos pagando porque de pronto ocupó ese espacio otro tipo de perfil que empezó que empezó a buscar también las grandes editoriales y que ahora parece que es lo único que les interesa televisivo que daba igual si supieran escribir o incluso si supieran hablar lo importante es que salieran en la tele y en ese sentido yo creo que los creadores y los intelectuales tenemos también que hacer autocrítica porque hemos dejado un poco espacio para que la conjura de los necios acabe venciendo pues sí porque nosotros hemos permitido que se ocupe también ese espacio desde luego en 2005 tú coordinas un disco conjunto con Saramago en homenaje a las víctimas del 11M exactamente ese disco que contenía mira Paqui eso fue yo vivía en Madrid porque como sabes yo he vivido 16 años en Madrid ahora subo y bajo a Madrid mi intención es regresar a vivir a Madrid lo que pasa que la situación de pandemia pues no lo ha permitido aparte de otras circunstancias personales pero en el momento de los atentados terribles de Atocha yo vivía en Madrid y además tenía mucha relación con el novel Saramago sobre todo gracias a su mujer que es maravillosa la periodista Pilar del Río porque ya habíamos colaborado antes en un libro anterior que se llamaba La paz y la palabra Letras contra la guerra que fue también un compilatorio antes de la terrible guerra de Irak entonces cuando sucede el atentado de Atocha ante la consternación y el impacto que sufrimos todos pues yo siempre he trabajado con mucha gente no solo de la literatura sino del teatro como sabes tú mismo has dicho que soy dramaturgo también y con gente de la música que también he escrito letras para bastantes cantantes desde Aurora Aguirado a Clara Montes en fin hay proyectos ahora saqué antes de la pandemia un disco libro con Valderrama que se llama Mujeres de Carniverso eso es una antología de mujeres escritoras desde el 19 hasta nuestros días en España Hispanoamérica y entonces de pronto a mí se me ocurrió que debíamos hacer algo yo creo que la palabra yo no sé si salva pero sí consuela entonces hablé con Sara Mago que conmigo siempre fue generosísimo la verdad es curioso como todas las personas grandes que yo he conocido han sido de una extraordinaria generosidad quizá por eso eran grandes y efectivamente se nos ocurrió hacer un disco libro colaboraron muchos cantantes muchos compositores y también muchos escritores y todo se cedió a la asociación de víctimas del atentado esto la verdad es que me emociona mucho porque además del momento fíjate que quien presentó el disco libro en el Círculo de Bellas Artes fue mi querida y desgraciadamente desaparecida demasiado prematuramente Concha García Campoy que era otra persona maravillosa y generosa y ella presentó el disco libro en el Círculo de Bellas Artes y efectivamente eso quedó ahí hombre quedó un poco diluido porque la intención era haber hecho más libro disco que disco libro como finalmente fue porque al final tú ya sabes que ante la premura de sacar el proyecto y también ante la falta de fondos porque esto era todo gratis Etamore y todo el mundo colaboró en Gratis Etamore desde el Nobel a por supuesto yo o todos los grandes músicos desde Ana Belén Víctor Manuel Clara Montes Pasión Vega toda la gente que colaboró en el disco lo hizo gratis Etamore pero al final quedó un disco con un libreto dentro en el que se recogían textos de varios autores y escritores encabezados por supuesto por el premio Nobel José Saramago no pues muy bonito la verdad es que es una fíjate que me lo has recordado y es una de las cosas que me emocionan porque además es que estoy viendo ya te digo estoy viendo a Concha García Campoy presentándolo en el Círculo de Bellas Artes con todos allí en absoluto silencio emocionados yo no sé si tú lo viviste en Madrid aquello pero sí sí claro que lo viví por supuesto yo recuerdo sobre todo como recordarás tú Madrid desierto vacío o sea ahora después de la pandemia eso de la ciudad vacía no nos es tan lejano pero en aquel momento que era una ciudad como es Madrid viva bullente llena que te encuentras las calles desbordadas yo recuerdo pasear por Madrid que tuve que pasear para reunirme precisamente por todo ese tipo de cosas y para saber qué hacíamos y tal y era un desierto muy impresionante el hermano de un alumno mío porque yo me pillo dando clases y el hermano de un alumno mío fue uno de los fallecidos la verdad fue una tragedia realmente fue tremendo fue tremendo fue tremendo porque además fue un golpe mortal nunca mejor dicho en el corazón de una ciudad tan viva tan abierta a todo el mundo que no discriminaba a nadie fue tremendo fíjate que a mí me pillo esperando a un amigo bailarín mexicano que venía en el tren y llegó en el tren de antes de la explosión pues menos mal porque si no desde luego sí o sea que realmente todos los que lo vivimos aquello fue brutal para todos para todos sí efectivamente para todos porque además fue el primer gran atentado en Europa de hecho el día contra el terrorismo creo que se instauró precisamente el 11M dentro de Europa con motivo del atentado de los atentados de Atocha y fue como un mazazo en la conciencia de Europa que se pensaba a salvo de todo y ya después vino todo lo demás que todavía estamos viviendo pero en ese momento en Madrid sobre todo y para la gente que vivíamos en Madrid era como estar viviendo una realidad de horror de película de terror que no nos hubiéramos imaginado de ninguna de las maneras no fue brutal la verdad es que fue brutal lo mismo que ha ocurrido ahora con la pandemia son situaciones que jamás piensas que las vas a ver ¿no? que las vas a vivir sí así que bueno y entonces ya sabemos que tú tienes ahí tarea por delante porque no paras o sea que el siguiente libro va a ser también de poesía el siguiente libro que publique va a ser poesía o no pues no lo sé Paqui porque tú ya sabes que esto a veces no depende de tu voluntad sino de los cajes editoriales y de las coyunturas ¿no? tengo libro de poemas presentado a concurso con lo cual a lo mejor me llevo una alegría y sale estoy terminando otro libro de poemas tengo a medias un ensayo tengo casi terminada una novela que es lo que me tiene más ocupado en fin no lo sé todo dependerá un poco de qué es lo que encaje primero en el momento y entonces pero en fin yo creo que lo siguiente va a ser poesía o novela probablemente pero todo va a depender de los encajes editoriales y de las coyunturas ¿no? claro ahora hay que tener suerte que esto termine para que puedas empezar con las presentaciones de forma física no a través de Zoom ni nada yo estoy deseando porque además fíjate que con mi editorial con Alicia Ares que es la directora de Cuadernos del Labrinto que es donde ha salido el libro y con mi agencia con Editabundo con Pablo Álvarez y con David de Alba ni siquiera lo hemos hablado porque realmente somos muy conscientes de que si no queda más remedio pues por supuesto esto se hará virtualmente pero a mí me gusta el contacto con la gente me gusta comunicar por lo menos pudiéndonos mirar a los ojos ya que no nos podemos de momento abrazar ni ese tipo de cosas pero por lo menos mirándonos a los ojos y poder leer presencialmente yo creo que se genera un clima y más con la poesía que se pierde de la manera virtual aunque sí es verdad que toda esta virtualidad y las redes sociales nos permite también entrar en las casas de la gente y a veces a muchísimos kilómetros a mí me ha sorprendido yo siempre he tenido mucha relación como sabes con la literatura hispanoamericana sigo teniendo muchos vínculos en especial con México con Nicaragua con Cuba con los escritores hispanos en Estados Unidos tengo con Argentina muchísima relación pero toda esta situación lo ha multiplicado y en eso las redes sociales la verdad es que son una herramienta espléndida pero esa magia que se genera en el tú a tú en la presencialidad a mí me apetece mucho entonces a ver qué sucede si he recibido algunas invitaciones para presentar el libro por ejemplo en el Festival Internacional de Poesía de Granada que este año en vez de ser mayo como suele ser lo han pasado a octubre con buen criterio claro esperando que ya estemos por lo menos casi todos vacunados eso es claro creo que la Feria del Libro de Madrid va a ser en septiembre y también haremos alguna cosa en la caseta de la editorial en Cuadernos del Laberinto por lo menos alguna firma pero de momento estamos resistiéndonos a las presentaciones porque la verdad a mí me gustaría que fueran presenciales me gustaría que fueran presenciales sí eso es cierto escucha libros y libretos de eiberoamerica.com y radiogeneral.com bueno y si yo te digo que nos leas algún poema del libro ¿es un atraco o no? bueno es un atraco pero es un atraco que yo estoy encantado de complacer o sea que feliz te busco un poema ¿te parece? sí tú eliges el que te apetezca vamos a ver vamos a ver cuál se me ocurre el libro es bastante intenso es bastante es bastante tremendo entonces estaba mirando aquí a ver cuál de ellos era un poco menos tremendo pero me parece que todos son más o menos igual igual de tremendos bueno pues elige uno y ya está tampoco vamos a voy a leer voy a leer uno que se llama mal de amor ¿vale? dice mi cuerpo pierde peso masa muscular densidad ósea menguo como si el mal de amor enfermedad decimonónica de poetas y de gente de mal vivir pero perfectamente documentada hiciese con mis miembros un ejercicio de manual perfecto me desdibujo como esos bocetos al carboncillo que no fueron fijados debidamente a la realidad del papel a la materialidad del mundo y ahora y ahora se borran y ahora se borran irremediablemente dejando rastros de unos trazos hermosos soy menos yo cada día y por el contrario gano gravedad y lucidez y masa crítica soy menos materia y más pensamiento claro mi espíritu se transparenta en las yemas de los dedos casi saliéndose de la piel más sensible cada día casi clarividente veo en los resquicios de la luz y de las sombras descorro velos de una mirada que antes tenía enceguecida y sin embargo aún al respirar profundo siento las astillas del rejón de muerte que clavaste en mi alma precioso y como tú bien dices tremendo bueno es muy bonito es un libro bastante tremendo como sabes es un libro sí, sí, sí lo conozco en realidad sobre la perfidia aunque está el desengaño el desamor pero no es solo un libro sobre el desamor o el desengaño es un libro sobre cómo la perfidia que como sabes es la pérdida o el quebrantamiento de la fe de vida en alguien pone en cuestión todo tu sistema de valores cómo hace que todo se derrumbe entonces es la búsqueda en realidad todo el libro es la búsqueda de las razones de ese quebrantamiento de la fe puesta en alguien y cómo ese desequilibrio tiene que reajustarse tiene que volver a encontrar ese fiel de la balanza que al final es la palabra la palabra está muy presente todo el tiempo en el libro porque en realidad quien hace recuperar ese equilibrio emocional mental vital es la palabra es la poesía exacto y el título está perfectamente puesto sí bueno a mí me gusta además mucho jugar con la eufonía el fiel de la balanza es una literación muy buscada por cierto que cada vez soy más consciente de que mi obra tiene una entidad orgánica el fiel de la balanza es un verso de un libro anterior mío entonces de pronto se van enlazando unos libros y otros en una especie de diálogo y sí efectivamente está muy pensado y muy buscado porque en realidad es la búsqueda de la recuperación del equilibrio exacto bueno pues si algún oyente nuestro quisiera ponerse en contacto contigo ¿de qué manera podría hacerlo? bueno pues aunque las hemos criticado mucho las redes sociales ¿no? claro aunque las hemos criticado mucho pero yo creo que las hemos criticado mucho no por el medio en sí sino por el mal uso del mismo hay perfiles abiertos tanto en Instagram Manuel Francisco Reina como en Facebook tienen una página de autor que es Manuel Francisco Reina escritor y por ambas vías pueden contactarme sin ningún problema por Twitter también tengo un perfil o sea que aunque uso más soy más usuario de Facebook y de Instagram pero sí y después para otro tipo de cuestiones si quisieran cuestiones profesionales bien de libros bien de conferencias etcétera etcétera pues tienen la agencia Edita Mundo en la que también pueden pueden contactarme así que estoy bastante accesible eso y localizable accesible accesible porque vas a contestar a todo el mundo ¿verdad? y además estás muy localizable sí por lo menos lo intento es verdad que a veces por ejemplo fíjate que de unos años para acá se están haciendo bastantes tesis sobre obras mías en Estados Unidos hay algunas sobre los amores oscuros sobre la novela sobre Federico García Lorca y Juan Ramírez de Lucas que fue un descubrimiento mío y después hay otras tesis que se están haciendo apoyándose en otros libros como por ejemplo un siglo de Copla el profesor Rafael Morales Barba hijo del maravilloso poeta de posguerra Rafael Morales me dijo que había varias tesis que le estaba dirigiendo sobre la poesía popular y su relación con el flamenco y la copla y se estaban apoyando en esos libros y me ha comentado que alguno de sus alumnos había intentado contactar conmigo y no lo había conseguido me da pena porque yo y más cuando son para trabajos de tesis y ese tipo de cosas trato de ayudar en la medida de lo posible todo porque sé lo fastidioso que es y además porque me gusta echar una mano como a mí me la han echado en algún momento pero bueno ya sabes que a veces se van a perfiles donde realmente no eres tú que también hay alguno por ahí pululando con lo cual que estén seguros de que Manuel Francisco Reina Escritor en Facebook o en Manuel Francisco Reina en Instagram soy yo pero en otros no se fíen tanto y después a veces también hay circunstancias yo en los últimos tres años ha habido una circunstancia personal de enfermedad y de fallecimiento de un familiar que me ha tenido muy apartado de todo y entonces no pues a veces tus circunstancias personales no te permiten atender a todo el mundo en la manera en la que te gustaría pero yo realmente trato de estar siempre pendiente porque me parece que forma parte del compromiso de un escritor con su tiempo y al margen de eso yo creo que tenemos que ser personas antes que personajes efectivamente y en la medida de lo posible tú lo sabes también porque en cuanto me contactaste y tal yo encantado creo que tenemos la obligación de comunicar con los otros y de ofrecerle a los otros un poquito de nosotros nos hace más personas desde luego pues vamos a recordar que El Fío de la Balanza lo publica Cuadernos del Laberinto una editorial magnífica cuidando muchísimo siempre todo tanto el contenido como la portada y demás o sea que edición bellísima muy bonita maravillosa del artista plástico Luis Moro que es uno de los grandes artistas ahora mismo con éxito internacional está exponiendo ahora mismo en París Arrasa en Estados Unidos en México ha hecho libros de autor bellísimos con el premio nacional de las letras Antonio Gamoneda y es amigo hace muchos años yo he tenido muchas ganas de colaborar con él y me ha dado esta belleza de cubierta y la verdad es que la editorial ha mimado al detalle incluso en el gramaje de las páginas que es una cosa muy de agradecer y el libro del contenido tendrán que opinar los lectores pero físicamente la verdad es que es una belleza es una belleza y el contenido que yo lo he leído también ya digo que lo es o sea que vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir a nosotros al correo que tenemos que es libros arroba eiberoamerica.com y tenemos también un twitter eiberoamérica con las iniciales e i y la de américa mayúsculas ha sido un placer que hayas estado aquí con nosotros dedicando todo este tiempo Manuel igualmente hasta cuando queráis ya sabéis que yo encantado y como ves esto de conversar es un ejercicio que me gusta y que además yo creo que también nos diferencia de otros animales ni mejores ni peores pero de otros animales pues si no te quepa duda bien y a los oyentes les recordamos que volveremos aquí el sábado que es el día que dedicamos a estos podcast de libros y libretos o sea que volveremos aquí en iberoamerica.com con otra entrevista que hagamos a otro escritor en libros y libretos hasta aquí llega hoy el podcast de libros y libretos de eiberoamerica.com y radio general.com pueden escribirnos todos aquellos que deseen hacerlo a libretos arroba eiberoamerica.com hasta la semana siguiente donde tendremos un nuevo podcast a